Ok, venimos en 3, 2, 1, live. Si te vas de una carta, que tú sabes que me va a hacer falta. Lo que digan de ti no me importa, vivamos la vida es demasiado corta. Solo tú me vas a estar alta, ojito de ángel, mire la de gasta. Dice, yeah. ¿A qué estamos jugando? Se siente muy en serio. Tus ojitos mirándome son un misterio. El tiempo va pasando, y justo aquí en el medio, hay algo permitiendo, tú añádeme a mi interior. Confunde, no se ve tan mala, le gusta que le escupa la cara. Hace tiempo le rompieron el cora, tú tranquila que el suelo se repara. Tienes miedo que me la comiera, ahora quiere por la noche entera. Mala, buena, diablos. Tú no fumas, pero yo sí. Poquitas rositas como tú sí. Esos pilsis se te ven muy sexy. Y yo se los meto como mechi. Tú no fumas, pero yo sí. Poquitas rositas como tú sí. Esos pilsis se te ven muy sexy. Y yo se los meto como mechi. Oh, 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 oh. Y yo se los meto como mechi. Oh, oh, oh. Si te va de alguna carta, que tú sabes que me va a hacer falta. Lo que digan de ti no me importa. Vivamos la vida, es demasiado corta. Solo tú, me vas a estar alta. Ojito de ángel, mirada de gata. Ojito de ángel. Chagao.